Muchos anguleros mandan cuando la mujer tiene el periodo que se ponga un bistec en sus partes interiores, no importa que éste esté con sangre, ya que ese bistec va a ser frito, normalmente preparado y cocinado, dándoselo al amor que tiene. Si bien podemos decir que esto son cosas que no deben suceder, pero suceden y son parte de la mayumba o la brujería que hace el gangulero o algunos ganguleros para no decir que son todos. Muchos no se dedican a amarrar a nadie ni a hacer estos tipos de trabajos, pero sí lo vamos a presentar porque hay infinidades de muanas o mujeres o yayis que quizás lo quieran hacer. Otras veces el palero manda a tragarse cuatro granos de maíz seco y esa persona tiene que buscarlo después en el excremento, traerlo al gangulero, el gangulero lo presenta alante de este fundamento de mamá chola o otro que tenga y empieza a machacar esos maíz hasta hacer un polvo. Después le echa ciertos palos que también raya y después quema cuando hace el polvo para dárselo a la persona para que esa persona cuando cocine se lo eche a la comida y pueda atraer a esa persona. Fíjense cuántas cosas hay que existen que muchos de ustedes a lo mejor ni lo conocen o a lo mejor han existido personas que han escuchado algo sobre eso. Si son cubanos que le mandan a poner el bistec cuando la muchacha tiene el periodo en su parte para que después se lo cocine al marido o al querido, o al que tenga ella en ese momento, al novio, al que ella quiera. En el mundo fantástico del palero, todo puede suceder. Es cierto que estos ganguleros a través del tiempo, muchos de ellos no tienen escrúpulos en hacer cualquier tipo de este trabajo, pero existiendo otros que sí, que no le importa hacer ese trabajo y lo hacen, no lo hacen alante de la enganga. Como podrá ver, la enganga mía está cubierta, sí está Lucero Monte Leguá mirando como si fuera escondido, como diciendo yo estoy aquí, pero yo no estoy. Y algunos fundamentos o matari que existen aquí que están atrás de mamacholas en estos fundamentos. Pero en realidad, los verdaderos ganguleros no hacen ningún tipo de amarre, ni acercamiento, ni hacen nada. Pero sí, es parte de esta indosincrasia que ha dejado los africanos en Cuba y que la transmitimos ustedes porque no queremos en ningún momento quedarnos con todo esto que sabemos. Queremos transmitirlo para que ustedes tengan más opción en poder hacerle un trabajo o simplemente aquella mujer que quiera atraer más a su marido, a su novio, a su querido, tenga una forma de trabajar que no tiene que ser ni alante de la enganga, simplemente invocando a mamá chola la caridad del cobri. No, no, la verdad que yo hasta me río porque existen tantas cosas que yo no las quiero dejar a los videos, yo quiero que se sepan, la verdad. Y si estoy ayudando a alguna persona en esto o no, ustedes podrán escribirme y dar su opinión buena o mala, va a ser respetada y va a ser contestada también. Sala, maleco, pa' todos los tatatatahit y ya, y vamos a pasar a otro segmento para que vean cómo es que va trabajando todo esto.